Culpame, ¿tienes sed? Oh, no, no me mates, no me mates. ¡No! ¡Wow! Vía por el amor de... Chocolate navideño, chocolate también. Dulce desafío se viste de Navidad. Esa es la temática del día de hoy. Cinco retadores buscando un cupo para la gran final. Ustedes ya lo conocen, porque ya los han visto en varias ediciones del programa, pero hoy vuelven, así que voy a presentar la torta de Katerin Guerrero. La develamos así. Ven, por favor, Katerin, gracias. Alejandra, por estar aquí, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto. Hoy día quise presentarles una sweet Navidad, una temática en tendencia. Hoy en día está en tendencia a todos los colores pasteles. Es como todo el mundo de caramelo, ¿no? Exacto, en la Navidad en Dulcelandia, digamos así. Bueno, ¿qué parece entonces, Alejandra? ¿Lo consiguió? Bueno, conversando con Katerin, me comentaba que todo es comestible, lo cual es muy bueno. También tiene mucho modelado en algunos muñequitos, los macarrons, todo lindo, los colores. Tiene muy buena combinación celeste, rosa. Me ha encantado, me enamoró de la torta, Katerin, me la quiero llevar. Qué lindo, Katerin, gracias, Alejandra. Y ahora, quiero decirles algo. Vamos a dejar ahí las redes sociales de dulcearte.peru, para que puedan hacerle los pedidos a Katerin cuando ustedes quieran. Quiero decirles que vamos a presentar cinco retadores. Hoy, solamente estamos analizando, en este momento, es una prueba de decoración, la primera etapa. Y luego, viene la prueba del sabor. En esta primera etapa, clasificarán solo tres. Segundo proyecto, Mayra Carranza. Ahí está Rosalind, bienvenida. Mayra, nos cuenta su proyecto. Hola, he querido presentar acerca de cookie Navidad. Acá está la galleta de jengibre, las famosas casitas de jengibre. He utilizado la técnica de isomalt y también he utilizado brillantina comestible. Muy bien. Rosalind, ¿qué te parece? Me encanta la gama de colores que ha empleado. Y también, ¿cómo has puesto tan divertido este hombrecito de jengibre? A un costadito sosteniendo las tortas, me parece súper divertida. Muy bien. Y me encanta este detalle. Está bellísimo. El isomalt. ¿Y qué te parecen los detalles que le ha colocado? ¿Hay algo que tenga que pulir? ¿Algo que recomendar? Lindo, ¿no? Bueno, por ahí un poquito el tema de los acabados que por ahí siempre yo observo, porque hay que tener cuidado en las uniones de la masa, pero yo creo que también ellas se están emprendiendo y obviamente eso con el tiempo. Uno va puliendo sus detalles. Bien, Rosalind, perfecto. Una maestra, imagínate. Ahí está. Don Delicia. Si la quieren contratar a Mayra, ya lo saben, con una tortita, porque se vienen un montón de fiestas, incluso para la noche buena. Lindísimas las tortas. Ahora, vamos con el tercer proyecto. Sí es. Y este tercer proyecto es Mario, de Luis Guerrero. A ver. Ignacio, bienvenido. Luis. Mira, qué lindo. Cuéntanos el proyecto. En esta ocasión yo quise presentarles algo diferente, una Navidad de Disney. Aquí tenemos a Mickey Mouse iniciando la Navidad con su varita mágica y a varios personajes de Disney, cada uno con sus ocurrencias. El Grinch. Los de Toy Story colgados, a Olaf, a Stitch, mordiendo los cables, haciendo sus travesuras. Bien, tú como maestro pastelero. Pero perdóname, perdóname con esto, discúlpame. ¿Tienes sed? Ok. Oh, no, no me mates, no me mates. Oh, wow. Pía, por el amor de Dios. ¿Quién es una chocolate? Chocolate navideño, chocolate caliente. Qué buen. No lo puedo creer. No, pues, qué ingenio, por Dios. Calentito, calentito. Quiero agregar un detalle de Luis, ¿ah? Por favor. A ver, Luis, ¿puedes mostrar tus manos, por favor? Miren, estas son las manos de un maestro pastelero que ha estado ¿cuánto tiempo armando esa torta? Tres días de trabajo. Tres días de trabajo. Muy buena. Buscando entonces su pase para la gran final. Bien, entonces, ahora te dejo, Luis, por acá. Nos vamos con el cuarto proyecto y ese le pertenece a Bania Núñez y lo presentamos así. Bania, bienvenida. Háblanos de tu proyecto. Buenas tardes. Esta vez hice, bueno, me basé a la Navidad tradicional, los colores. Es bellísima también. Es bellísima. El Papá Noel, la caja de regalo, está hecha en papel de azúcar con los listones nacarados. La verdad parece real. Tú la ves y piensas que es una caja comprada, pero no. Todo es comestible, maravilla. Sí, pero esto también, esta textura. Mira esta técnica que parece una chompita. Eso. Parece una chalina. Me encanta. Esta casita está hecha desde cero. El acabado está todo en glacé. Las piernitas del Papá Noel, de Santa. Y la nieve es papel de arroz triturado. Bueno, está precioso. Totalmente, desde las bolitas, las esferas, la segunda torta y la base tiene la nieve comestible. Bien. Si quieren contratar entonces a Vania, ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, Facebook. Ahí está, lindísima torta. Una versión moderna, en realidad, bastante tradicional, diría yo. Muy linda, de verdad que está hermosa. Y ahora nos vamos con la última propuesta. Y esta le pertenece a Natalia. Así que ella tiene 20 años y viene desde Surco. Retadora también. Ay, no. Natalia, háblanos de tu torta. En esta oportunidad, mi torta tiene un significado muy importante para mí porque he realizado una tienda que en un futuro va a ser mía. Ella acaba de realizar, ese es un proyecto que ella tiene en mente, ella quiere hacer una tienda parecida a esta y es lo que ella ha plasmado en esta torta. O sea que tiene un significado bastante especial. Lindo. Y los muñecos están hechos en masa comestible, al igual que los regalitos, los caramelos. Y el árbol está hecho en buttercream y es comestible, tiene el queque ahí. Perdón, ¿todo el árbol es queque? No, una parte. Una parte. Sí. Ok, a ver Rosalín, a ver, dime tú, ¿cuáles son tus impresiones? No, de verdad, impactada con los detallitos que tiene la torta. Sobre todo los personajes que están tan bonitos, tan modeladitos y el árbol que es comestible. No, yo quiero probar el árbol. Bueno, les digo una cosa, ahora me creen cuando les dije que habíamos visto los proyectos al inicio del programa y que iba a estar muy difícil poder lograr el pase a la gran final de uno de ellos. Un aplauso muy fuerte para estos cinco maravillosos maestros pasteleros. Lo máximo. Gracias por su tiempo, por sus ganas de participar, por su creatividad, por el talento. Estamos agradecidos de verdad de tenerlos nuevamente aquí en el programa. Pero Carlita, ¿qué pasa por ahí? Reina preciosa, lo que pasa es que te quiero presentar, por supuesto, todo lo que ellos se pueden llevar. Chequea, también están, por supuesto, los clasificados están acá parados, chequeando absolutamente todo. Todos estos premios se pueden llevar, por supuesto, el ganador, ahí está. Chequeenlo ustedes bien. Gracias por la cámara. Ahí está todo perfecto. Y aparte de eso, por supuesto, también, Joe Sal le regala, por supuesto, acá está, 5 mil soles. Vamos a ver el premio. ¿Quieren verlo? Claro. ¿Quieren verlo todos? Todos. Por supuesto, Carlita. El gran triunfador de Dulce Desafío ganará un super horno industrial para crecer como maestro pastelero. Además, una batidora profesional, utensilios de pastelería, productos para la preparación y decorado y un premio de 5 mil soles en efectivo. Todo gracias a Joe Sack, siempre contigo en tus dulces momentos. Ay, qué bien la pasamos aquí en el programa. Gracias, Joe Sack. Pero hoy es un momento tenso, de verdad. Tenso, muy tenso, porque miren, ahí están nuestros tres jurados y ellos van a tener que decidir por una torta. Es decir, ya tenemos aquí la prueba de diseño. Ok. De los cinco, solo pasarán tres a la prueba del sabor. Ah, ya, ok. Y cada uno va a decir cuál es su favorito. Comenzamos con Alejandra Sendra. Tú nos dices cuál es la torta que pasa a la siguiente etapa. Es decir, tu favorita es Katherine, es Mayra, Luis, Bania o Natalia. Bueno, la torta que pasa para la siguiente etapa es... Perdón, perdón, perdón. Me tosé, me tosé. Espera, 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 espera. Acércate, por favor, y lúcete con esa torta. No revite la bombilla como el productor. Por favor. A ver, el proyecto tan lindo de Navidad que pasa para la siguiente etapa... ¿Qué? Qué difícil, la verdad, desde que comenzamos... Nos vamos para allá. ¡Ay, a la otra! Ya pues, hijita, ya está manejando la cámara con cocinada. Katherine, queda para mí, para la próxima. ¡Catherine, pasa! Entonces, Katherine Guerrero, la primera clasificada para la prueba del sabor. Es el turno de... Ignacio Baladán. Dale vos, dale vos. A mí no me apures, Marco, yo voy a hacer la... Me voy para allá. No, hijito, acá está la visión. Tienes que decir... Me voy para allá mejor. Apúrate, hijito. Se mueve para la... ¡Ay, no, se mueve para la izquierda! Está difícil, está difícil. Ignacio, le da la oportunidad. Me quedo con Natalia. ¡Natalia! ¡Tonta, Chuko, de 20 años, de mesurco! Y ahora sí. Nos queda Mayra, nos queda Luis y nos queda Bania. Y Rosalín tiene la última palabra. El siguiente clasificado, yo sé que es difícil. El siguiente clasificado para la prueba del sabor es... Y ahora, Vita. Ahora pues. Acá viene lo bueno. Que realmente es súper difícil porque se han esperado demasiado. Pero tú eres una experta. Y solamente los cinco están increíbles. Tú eres una experta, hijita. Y tú chamba. Pero Bania me ha sorprendido por el acabado que le ha dado a su torta. Bania, entonces, es la que pasa a la prueba del sabor. ¡Suscríbete al canal!